Vamos a estar estudiando este adorno Lo vamos a tocar en Re menor Y en La Lo vamos a tocar de esta manera Lo vamos a hacer despacio para que lo puedan Observar de una mejor manera Y sería de esta manera empezando con esto De ahí Estos separados De uno y uno Después juntos Los de la orilla Y terminamos acompañando Con estos dos juntos En la mano izquierda nomás Vamos a hacer esto Empezamos Igual uno Dos, tres Cuatro Ahora vamos a poner un poquito de ritmo y lo vamos a hacer Primero un poco lento para que le vayamos agarrando la velocidad Y ya después cuando tengamos la habilidad un poco mejor Lo hacemos más rápido Ahora nomás para hacerlo en el cambio Lo que vamos a subir es estos dos dedos Lo vamos a pasar Hacia acá Hacia atrás Y regresamos otra vez Un poquito de ritmo y lo vamos a hacer Tres 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 Gracias por ver el video. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido, ya cuando tenemos la habilidad para hacerlo más rápido, entonces lo hacemos de esta manera. Ahora, ahí depende si queremos darle más, queremos darle menos, según la velocidad de lo que estemos tocando. Y lo podemos hacer en cualquier nota. No más, me gusta no hacerlo como que se vea que está grabado, porque que se vea que es algo real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!